Hola, hola, buenos días. El día de hoy les quiero contar que ya, gracias a Dios, no tengo más trips. Ya los trips se fueron en mi patio. Y contarles también que traigo bastantes varitos florales. Estoy bien contenta porque esto lo debí tener hace un mes o dos, pero por los trips mis floraciones fueron muy malas. Muy malas. Ahora mis falenoxis están recuperándose. Esta de acá está, esta es la parte que era dañada, pues ella está tratando. Ya me dio una florecita, por acá viene otra. No están totalmente recuperadas porque viento al aire me provocaron. Pero vean, aquí trae más. Ella está intentando. Yo pienso que esta va a ser varitas. Aquí no, pero acá tiene tres. Ella también tiene una punta. A ver, ella está tratando. Aquí ya me dio su varita. Y sigue intentando la punta. Y todas están así. Dañaditas de sus varas. Vean, esta de acá está bien feita. Pero, vean esas flores. Esta está igual. Estaban bien dañadas. Estaban bien dañadas. Deformes. Este es el daño que causan los trips. Y otra cosa de los trips muy interesante que aprendí. Es que los trips, las hembras no necesitan. Vean, este también es de formación. Las hembras no necesitan de un macho para reproducirse. Las hembras se pueden poner huevos por sí solas. Y cuando lo hacen por sí solas, solo tienen machos. Y cuando la hembra está fundada por el macho, pues tiene trips de los dos sexos. Vean, esa está deforme también. Y se deforman porque el trip deposita, la hembra deposita sus huevos donde ve sabio. Y cuando están así, aquí como esta de acá, a ver. Cuando están así, no sé si se han dado cuenta que se forma como una mielecita. Eso es lo que a ellos les encanta. Entonces, ahí es cuando ellas vienen y depositan sus huevos. Y otra cosa también, lo depositan en el suelo. Cerca, digamos acá, posiblemente lo depositaron en esta parte de acá abajo. Yo los tengo dentro de una maceta, pero usualmente lo depositan, dice, en el suelo. Supongamos que las tengo aquí. Pues lo van a depositar aquí, en la base. Yo cuando estuve fumigando, agarré paredes y le vi a paredes. Entonces, bueno, tenía amigas en esa parte de arriba también. Esa es una casera muy viejita donde yo vivo. Pues le di también a techo, paredes, le tiré. Mi héroe, el que salvó a mis orquídeas. A todo, a todo, a todo. Yo le di al piso, a la hierba, a todo. Además, ese acaba con, si hubieran pulgas, si hubieran garrapatas, si hubiera cualquier otro tipo de bichito, lo normal. No va solo por los tips. Esta no está abriendo muy bonita, que digamos. Pero, ya les dije, ya se están tratando. Puse mucha, aquí ya no tengo tanta farinopsis. Todo esto de aquí era farinopsis. Aquí ya quité un montón. Y lo que hice fue, lo que hice fue, les voy a enseñar qué fue lo que pasó. Como la verdad es que a mí me encanta poner todo aquí abajo de mi árbol, que ya me da un poquito de pena porque está cargadito de orquídeas. Pero ese es el mejor lugar para ponerlo. Ya niña, me apeteciente. Estaba lleno de tips también y de unas hormigas bien feas. Ayer creo que le vi hormigas. Pero no le están dañando nada. Vean cómo va. Entonces, lo que hice fue que tuvieran varios troncos. Por ejemplo, este de acá, yo solo tenía la orquídea del medio. Y le puse estas dos. Le puse esta y le puse una más en la orilla. Para quitarlas un poco ya de tanta maceta. A ver si les va mejor. Ya, me voy agitando la lástima de que pues tengan su maceta. Esta la puse aquí también. Eh, su floración ya va saliendo. Pero ya tenía... Bueno, no sé por qué. No era que tuviera muchos días. Ok. Muchos días traen flores. Nada más la noche de flor. Mi parecía y traen sus flores. Eh... Esta de acá trae dos. Se está intentando también. Porque ella se puso bien mala en los tips también. Vean. Esta tampoco pudo. Esta me dio como dos o tres nada más. Pero bien contenta. Ahí van. Ahí van todas. Yo estoy segura que ya... Como... Te voy a contar que fue lo que... Ah, yo sabía que esto iba a ser más. No sabía. Ajá. Era por el color que tenía. Esto está a punto de abrir. Ya eso está abriendo. Ya eso está abriendo. Ok. Y algunas ya abrieron. Esta ya... Esta trae su varita floral allí. Esta lo trae acá. Y vi otra por allí con varita floral el día de ayer. No me acuerdo cuál es. Pero tengo varias. Que traen varita floral. Y yo espero. Porque esta ya... Ya salió bonita. Yo espero que ya salgan enteritas. Que salgan bonitas. Que ya no tengan daño de truth. Esta la puse aquí. Esta es... Esta es bien linda. Es bien especial. Porque... Es... Pues una falenopsis. Que ya se habían empezado a comer los caracoles. Esos fueron los caracoles. Y me dio unos cakes. Entonces... Estas flores están en el cakey. No en la planta madre. Están en los cakes. Hay dos cakes ahí. Y aquí viene otro cakey. Y aquí vienen dos cakes. No es uno solo. Estos son dos. Entonces decidí ponerla en ese tronquito. A ver si se pega bonita allí. No los quiero quitar. Porque a mí no se me da eso de quitarlos. Y también puse algunas. Por ejemplo esta de acá. Está toda feita. Toda deshidratada. Y estaba en una seta. Estaba muy mal. No sé si la voy a lograr. Ojalá que sí. Porque a mí no me gusta. Pero si me mueren mis orgullos. Aunque siempre pasa. No me voy a hacer la que no me pasa nada. Sí. Se me han muerto. Se me han muerto varias. Y aquí en este tronco. Puse cinco. Pero estoy arrepentida. Así que. Lo voy a quitar. Voy a cortar el tronco. Y las voy a dejar individuales. No las voy a volver a la maceta. No. Las voy a cortar un tronquito que tengo por allá. Voy a hacer unas ruedas. Y las voy a poner individuales. Porque ya me arrepentí de haberlas puesto así. Esta trae sus flores por acá. Va bien bonita también. Igual. Tuvo daño del tix. Y les cuento cuál fue mi héroe. Qué fue lo que yo utilicé. Oh my goodness. Acabo de parar en el número dos. Ok. Voy a irlo a ver para abajo. Usé Permetrol. Permetrol fue mi héroe. Con Permetrol estuve fumigando. Seguidito. 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 Cuatro semanas seguidas. Una cucharada por galón. Yo estaba utilizando la bombita. Los seis galones. Y pues. A ponerle seis. Sin aquello de que es mucho. De que va a quemar. De que va a pasar esto. De que va a pasar el otro. No pasa nada. No pasa nada. Yo también tenía miedo. De. De quemarlas. De. De. De causarles algún daño. Pero les digo la verdad. No pasa nada. Eh. No se quemaron. Ni nada. Al contrario. Les ayudó un montón. Porque. Ya no tengo tips. Gracias a Dios. Ya mis varitas ya están. Ahí está el ejemplo. Y háganlo. Utilícenlo. Se los recomiendo. Al cien. Porque. A mí me lo recomendaron. Y yo había empezado a utilizar. La mitad de la. Menos de la mitad. Nada. Luego. Un poquito. Más. Nada. Y pues. Seguía con drips. Quiere decir. Que la dosis. No era la correcta. Así que. Hice caso. Una cucharada por galón. Cuatro semanas seguidas. Y ya. Esa fue la solución. Nada más. Pueden. Pueden meter su fertilizante. Pueden. 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 Pueden poner. Pueden poner. Pueden poner. Lo que quieran. Junto con. Pero. La cucharada de. Permetrol. Una vez por semana. Sí. O sí. Y van a ver resultados. Chao. 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 Chao.